saludos amigos sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran humana mx miren en este vídeo programa voy a hablar un poco de esta cuestión hay un experimento que se llama el experimento de salomon ash que va referente a esto de la conformidad social se los quiero decir esto porque el vídeo programa que hice hace rato no es sobre hay que hablar de tiktok que es lo que pasaba en este sentido de que muchos niños lo están usando y cada vez más adultos principalmente una cuestión donde si efectivamente se tiene que regular y donde todo mundo se está convirtiendo en una especie de eco o en una especie de repetidor de aquello que ya te dan masticado a la boca y aunque sea muy ridículo porque se está transmitiendo porque estas modas porque estas tendencias surgen cada vez más más y más fuerte el experimento de salomon ash es así él hizo un experimento en donde tenía que contratar a unos actores que iban a fungir como si fueran ellos dos sujetos de prueba pero en verdad ellos simplemente iban a hacer lo que él iba a decir no decía a ver miren hay estas líneas díganme cuál es la más grande eran diferentes tipos de línea de diferentes tamaños pero tenían que decir a ver cuál es la más grande y de este grupo de estudio al que él había llamado todos eran actores a excepción de uno que ese era el verdadero sujeto de prueba bueno cuando empezó el experimento el sujeto de prueba obviamente decía no pues es muy fácil no esa es la línea es a es b es c dependiendo cuál era la más grande pero se empezó a extrañar cuando todos los demás empezaron a elegir otro cierto patrón de línea entonces él conforme fue pasando el experimento se empezó a decidir por elegir la que todos los demás empezaban a elegir porque lo hizo pues precisamente como para no quedar como si fuera un tonto o porque ellos saben algo que yo no sé y bueno quizás así está el experimento no voy a seguir lo que dice el patrón y bueno posteriormente se han realizado diferentes tipos de experimentos sociales bastante similares en donde por ejemplo hay un una escena donde están muchos en una sala de espera y siempre que sonaba un timbrecito algo todo el mundo se paraba y volteaba hacia un lado bueno la persona que era el sujeto de estudio que iba a acudir a una supuesta cita se quedó extrañado porque esa gente se para porque miran a su lado entonces posteriormente él empezó a repetir este mismo patrón son cosas en las que es obviamente en una situación que es dices somos seres sociables somos seres que para encajar para no estar fuera de la norma queremos imitar a todos aquellos que están haciendo algo en conjunto precisamente porque uno de nuestros mayores temores es es ser rechazados es ser vistos mal como a un sujeto pues friki un sujeto fuera de la norma y por eso se imita entonces cuando empezaron estas cuestiones del internet de esas tendencias de que hoy sabes que está el harlem shake no al principio muchos sean que babosada que que tontería yo no voy a hacer eso porque muchos son tontos y lo hacen y empezaba y te 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 y de esa musiquita toda chistosa ve creo que fue por el 2013 y bueno todo mundo lo empezó a hacer cuando empiezan a ver que figuras públicas que actores que futbolistas que gente del medio todo lo empezaban a hacer todo mundo lo empezó a hacer y dicho y hecho hoy se repiten absolutamente todos los medios del entretenimiento entonces qué es lo que hace tiktok pues principalmente es justamente esto es llevar la ventana overton a las manos de toda la gente para entrenarlos para adoctrinarlos en el sentido de que sabes qué es lo que tienes que opinar hoy es esto esta es la nueva moda esta es la nueva tendencia esto es lo que tienes que hacer etcétera 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 y bueno todos junto con una música pegajosa una música agradable unos efectos chistosos todo mundo empieza a repetir el mismo comportamiento pero a su manera ok y su manera pues simplemente porque son personas diferentes pero hacen igual las mismas muecas los mismos movimientos la misma pues estructura de lo que ya está previamente establecido eres libre y eres creativo si sigues estas reglas eso es algo que tienen que entender porque para lo que sigue y que quiero espero no de una vez me disculpo por ejercer mi libertad de expresión espero que no piensen mal espero que no me vayan a tachar de alguna tira no pero es esto que yo me estado fijado fijando bien una cuestión que me está preocupando que está pasando en américa latina esto ya ha pasado en en europa esto ya ha sucedido en argentina y en varias otras partes que también quiero decir lo argentina porque tengo confianza de que mucho del público también viene de argentina ya me conoce entonces digo tengo la confianza decirlo pero bueno hay por ejemplo una entrevista de un personaje que era un ex miembro de la KGB de una agencia de propaganda esto prácticamente era para hacer toda esta cuestión de su versión en otros estados sin tener que de disparar alguna bala nada absolutamente nada de esto simplemente era llegar a trastornar todo el tejido social de un país todo el sentido de pertenencia muchas cuestiones causando varias fases estados de fases para poder llegar a una subversión y trastornar completamente a esta nación y cuáles eran estas fases pues era la desmoralización la desestabilización la crisis y la normalización de las cosas obviamente si tú te vas a todo lo que hoy en día tenemos que quizás cuando nosotros éramos chiquitos era totalmente una verdadera aberración hoy en día pues muchos ya están en este estado de la normalización entonces a lo que voy es esto recordarán esta situación que estamos viviendo actualmente en méxico donde está desbordado ya saben que con las mujeres pues bueno está sucediendo aquí algo en en facebook no tengo varias conocidas con las que ya he intercambiado alguna que otra palabra en donde yo por lo general no suelo ser duro con lo que les menciono ni nada pero si he visto esta tendencia esta especie como de ventana overton en el sentido de que lo que anteriormente entraba dentro del aspecto radical hoy en día ya es algo una norma una norma en el sentido de que se está saliendo de contexto muchas cosas se están generalizando situaciones en las que lo que están logrando es una división más acusada entre nosotros como miembros de una sociedad y porque lo digo bueno esto que es que pasó que ya saben que obviamente por cuestiones de seguir la normatividad de la plataforma más aparte de los anunciantes yo no puedo hablar de esto de forma abierta entonces ya saben lo que sucedió en méxico no y bueno surgieron un sinfín de cosas que que obviamente todo esto despertó muchos sentimientos porque efectivamente es algo que que nos dejó a todos anonadados en el sentido de que la situación está fuerte pero ya he tenido anteriormente algunas discusiones con contactos que eran pues sumamente radicales ahora se veo que es muchos de mis contactos mujeres les está sucediendo prácticamente lo mismo incluso una que yo la tenía de hace tiempo conocida del servicio social y bueno platicábamos muy bien y todo se empezó a convertir en esto no en radical y estoy y una entre otra que otra discusión una vez puso un un meme así porque así es como se empiezan a comportar en lugar de discutir un tema de decir a ver bueno está bien no podemos generalizar lo bueno pues un meme en el que prácticamente decía que detrás de un profesionista masculino que es exitoso detrás de éste hay una mujer que tuvo que dejar sus sueños su profesión para que éste pudiera hacer y yo le dije uy a ver espérate no 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 o sea yo mi madre era mujer soltera éramos tres era profesionista y nos sacó adelante no sabes lo que tú dices es una verdadera falacia no bueno me dijo es que tú de detrás de tu privilegio patriarcal y no sé qué y total que me eliminó ya no me dejó seguir discutiendo o sea son estas cosas que a veces dices oye que qué onda no que qué pasa porque llegamos a esto a esta intolerancia a este resentimiento cuando no debería de haberlo y bueno tras lo que sucedió ahora no que esto ya es lo que les voy a contar es presente pasó hace unos dos tres días y bueno una amiga de facebook igualmente sea yo yo he notado igual su cambio cómo empieza a hacer estas cosas y bueno miren dice compartió una imagen que dice no llamen monstruo al varón que de eso yo a ingrid no es un monstruo es un hombre promedio llamarle monstruo es mitificar la violencia machista que padecemos las mujeres en méxico la misoginia es nuestra realidad más palpable no es un monstruo es un hombre promedio y yo me dije a ver a ver a ver a ver o sea cómo puedes tú meter en el mismo saco a este tipo de sociópatas con con un hombre promedio o sea en verdad yo le respondí esto no para que no diga palabras más palabras menos pero les voy a decir tal cual les dije y a ver ustedes que me comentan no yo le dije a ver mira y por qué les digo esto precisamente porque si también esta cuestión de que estas cosas se contagian y se están llevando al hipérbole ojo porque me vas a decir que tiene que ver con tiktok que tiene que ver con el experimento de ash que tiene que ver con la conformidad social escuchen dice cómo va a ser un hombre promedio si sabes que tienes dos hijos varones que tienes hermanos este tipo de publicaciones lo único que logran es dividir más a la gente y ponernos los unos contra los otros generan una especie de doctrina del shock y evita atender los problemas reales que han causado esta situación en la que estamos viviendo como sociedad como problemas psicológicos socioculturales económicos genéticos etcétera esto no sólo se puede decir que es por culpa del hombre promedio entre comillas se lo pongo urge mucho la atención psicológica psiquiátrica para mucha gente sin importar si es de uno u otro sexo no le pongo ahí todas las cosas que de repente empiezan a decir no cae como 800 mil bueno políticas para poder enseñar a la gente para ser más pacífica el uso de campañas para que se empieza a disminuir esto como las penas más fuertes para mantener que cierta parte de la población con problemas mentales no representen un peligro para los demás como en este caso gente que entra dentro del espectro psicopático sociopático antisocial y muchos del resentimiento social y ahí saben cuáles ideologías entran dentro de esto y no nada más para hombres ojos que también esto es para mujeres bueno en su tiempo la religión ayudaba un poco en este sentido a mantener a la gente pues dentro de un espectro porque porque tenían miedo al infierno hoy requerimos por ejemplo penas más fuertes para que la gente realmente sepa que hay consecuencias es importante también imponer desde tempranidad los valores que se necesitan en la escuela y el poner cierta propaganda para que todos los medios de comunicación puedan propiciar la pacificación social que sé que es necesario tienes que saber que una sociedad como la nuestra donde la mayoría pues carece de los principales valores como el honor la educación el tener palabra de honor la lealtad la empatía la amistad etcétera no puede educar hijos que se comporten de manera civilizada meterles ideas para que se sigan peleando y dividiendo lo único que va a generar es más de esta situación ustedes qué piensan de esto quizás me estoy equivocando no porque es algo subjetivo lo que me contestó ella pues ya entra dentro del manual del radicalismo ella dijo mira lo que él quiere decir en referencia a este meme no es que la violencia está tan normalizada que cualquiera puede ser un asesino tú por ejemplo eres un detractor de un movimiento pro derechos de la mujer y usas el discurso de que a los hombres les matan más esto es porque anteriormente le mostrado unas gráficas por una situación que ya comentaba que sean que a los hombres no nos pasaba nada bueno entonces la realidad es que a mí me asustas y te creo capaz de ser violento hacia las mujeres desde tu trinchera de están separando en vez de unir cerca no te quisiera para nada entonces ahí es cuando te quedas se dan cuenta el nivel de normalización de toda esta situación de radicalismo en el que ya metes a todos dentro de un saco y esto de la ventana oberto no es lo que les comento no imaginen que tienen una ventanita y que todo lo que entra dentro de esta es la normalidad todo lo que cae de fuera es todo aquello que son los radicales los locuaces los díscolos lo que pasa cuando se va moviendo esta ventanita hacia otro lado por lo general todos los puntos que están dentro de la ventana intentan quedarse dentro de esta ventana pero llega un momento en el que hay gente que dice pues sabes que yo no puedo seguir esa ventana porque mis valores mi idea mi ser mi mente crítica lo que yo soy no entra dentro de eso yo no la voy a seguir entonces cuando se pasa hacia donde estaban ciertos grupos de radicalismo es cuando eso es la normalidad no es cuando pueden atreverse a decir que aquellos díscolos o aquellos locuaces que tampoco siguieron esto que en este caso serían aquellos hombres que efectivamente cometen coste o cuestiones de violencia contra la mujer pues quedan dentro del mismo saco que aquellos que antes que estaban dentro de esta ventana pero eran normales eran normales en el sentido de que pues no habían estos problemas no son violentos no son machistas no esto y lo otro pero ya están dichos como que sabes que tú eres esto estás dentro del mismo saco porque no estás aquí no estás en este espacio no estás este para dar privilegios para dar más cosas no entonces tú eres el malvado tú eres el devorador de mundos como en este caso o sea no me conoce lo necesario para decir yo soy violento simplemente por esta cosa que cuestión que yo le comenté ya soy el malvado esto ustedes qué opinan decir tenemos que estar unidos como sociedad para en verdad discutir las cuestiones que se necesitan y hacer los cambios necesarios para que si esto se evite lo que está pasando no de la violencia entonces qué es seguirnos dividiendo seguirnos comportando como que sabes que tenemos que poner un muro entre hombres y mujeres un muro entre los tantas diversidades que hay ahí ya saben no es eso lo que tenemos que hacer estos muros invisibles que se levantan y que fungen como cadenas mentales y que todos empiezan a seguir y que desgraciadamente en todas este tipo de redes con los memes con los tiktoks con los tweets con los instagramers con todas estas cosas que se empiezan a comentar y a compartir de manera fácil y donde la gente cuando se acostumbra a la fácil asimilación de ideas por medio de pictogramas como lo que es un meme o con pequeñas frasecillas pero bastante cortas sin entender el contexto que debe de ser a dónde nos dirigimos a una sociedad completamente dividida controlada manipulada por aquellos que se les va a ser muy fácil hacerlo aquellos que son dueños de los medios de comunicación aquellos que intentan inflar este tipo de cuestiones por medio de diversas fundaciones internacionales que propician que todo esto siga manteniendo saben cuál es la open society foundation y cómo es que mete mucho dinero para estas cosas y muchas otras que han causado en muchos países pues esto que les comentaba de la subversión de este ex agente de la KGB yo ahí les sugiero que puedan buscar la entrevista está en youtube hay varios que tienen este vídeo de Yuri Pesmernova espero que lo analicen que no dejen de lado lo que les estoy diciendo y que si me equivoco pues por favor de manera de respetos a me digas para mira sabes que quizás te estás equivocando un poco también también estás cayendo tú del otro lado del radicalismo y también nos estás metiendo a todos en este movimiento que queremos hacer justicia y tampoco somos esas que tú dices radicales no nosotros si queremos efectivamente hacer este cambio pero no meternos quizás ensuciarnos en esto y bueno cuál es tu propuesta eso sería bueno escucharlo y no caer otra vez en más divisiones más cuestiones de que nos empecemos a inventar por así decirlo cosas donde no las hay y yo le dije mi última contestación es que le dije es que es justamente eso de lo que trata esta doctrina del shock crea una psicosis colectiva en la gente trastornos esquizofrénicos en el caso que estás cayendo como este delirio de persecución estas cuestiones donde te estás inventando algo o sea como es que todos los hombres son malos donde quedan tus hijos varones a poco también los estás metiendo en esto que no les has dado valores para que no nos sean temor a todo lo que te han enseñado que tienes que temer bueno hasta ahí termino y ustedes qué opinan de esta situación tú crees que en verdad estas ideas que en lugar de ayudar perjudican dividen y ya lo están viendo yo creo que tú también lo hace pues padecido en las redes no y en todos los sentidos tanto en cuestiones de política en cuestiones de incluso de entretenimiento o pasatiempos si tú quieres hacer algo comentar algo te van a atacar si sales dentro de la tendencia oye no eso que estás haciendo cómo estás cociendo tu carne no se debe de hacer oye tú no sabes nada porque tú eres un fanboy de cierta marca de procesador o tú eres un fanboy de cierta consola de videojuegos o del pc gaming ya saben y todo mundo si no se apega a las mayorías si no se conforma socialmente entonces te conviertes en el devorador de mundos y el sujeto a eliminar es algo que debemos de ir dejando atrás pero bueno ahora sí se despide pablo de su gran humana mx recuerden esto siempre piensen críticamente sean ustedes mismos conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos amigos muchas gracias a todos y por favor ayúdame a que este vídeo programa este mensaje pueda llegar a más gente lo único que puedes hacer es un like con eso es más que suficiente claro si estás en la posibilidad de apoyar al canal hay varias formas no una es por medio de patrón que es en www.patrón.com diagonal la gran humana mx ahí puedes donar desde un solo dólar aquí por ejemplo también en este canal puedes hacerte miembro hay diversos beneficios que están ahí obviamente todo el contenido sigue siendo gratuito pero digo pues hay incluso hasta proponer sabes que pablo yo soy un mecenas de este nivel y quisiera que investigues este tema y que hagas un vídeo adelante con mucho gusto de aquí de los miembros del canal muchísimas gracias a arturo iván wittron hobart amigo muchísimas gracias en verdad tú has sido en verdad un mecenas desde hace tiempo en patrón muchas gracias en verdad a viga el bello gallardo igualmente ya has estado en patrón conmigo ahora eres miembro del canal muchas gracias a felipe cortez que me has ayudado muchísimo también por medio de los super chats al igual que tú manuel y paco alarcón ustedes me han apoyado desde hace tiempo por medio de los super chats esto en verdad ayuda porque ahorita la situación en youtube es que prácticamente bueno por lo menos a mí lo que me ha estado sucediendo es que publico el vídeo y luego luego me lo pone como desmonetizado obviamente ustedes saben cómo yo me comunico yo no entro en ninguna división cuestiones que obviamente dice sabes que estás desmonetizado porque tu discurso es en contra no es de odio esas cosas no obviamente no y tras la revisión manual pues no la vuelven a activar pero dentro de este momento en el que te la vuelven a activar y ya se para el número de vistas que vas a tener porque ya la plataforma no te lo va a querer propiciar ya no te van a poner como una recomendación este vídeo porque sabes que a nosotros lo único que nos funciona es que sea un canal monetizable un vídeo que esté monetizado porque puedes ganar y ganar no entonces por eso es que lo paran como que lo ponen en la congeladora y dicen bueno no esto bueno ahí ya quien quiera que se meta al canal eso es lo que pasa entonces por eso es importante también esto del mecenaje porque nos ayudan a seguir continuando creando contenido muchas gracias una disculpa si alergue al vídeo programa con todos estos anuncios una disculpa si entro dentro de esta situación de quererles pasar la charola o decirles saquen saquen no no es así es un agradecimiento a todos ustedes y bueno ahora si se retira pablo es su gran humana mx y si estás en la posibilidad de ayudar ya sabes muchas gracias a todos nos vemos hasta el próximo programa hasta luego